A propósito de los recientes hechos de violencia ocurridos en el distrito municipal de Ortega en Moca, donde 22 haitianos fueron agredidos por un grupo de dominicanos en represalias por la muerte de un criollo, representantes de la plataforma de organizaciones dominicanos por derecho, califican de preocupante que grupos inciten a ciudadanos a emprender acciones violentas hacia minorías, eludiendo las vías legales para solucionar conflictos. Manifestamos que tanto la incitación a la violencia como las agresiones de las que han sido víctimas migrantes y sus descendientes se constituyen en hechos delictivos, penados por la ley, que bajo ninguna circunstancia pueden ser tolerados por las autoridades. Indicaron que el gobierno debe hacer respetar los derechos de los migrantes en cualquier situación, en especial si están en peligro. Lamentablemente cuando la población toma la justicia en sus manos es porque no hay un estado de derecho y yo creo en el estado de derecho que República Dominicana tiene. Lo que tenemos que tratar de construir es respeto y la igualdad entre nosotros mismos. Sobre el plan de regularización de extranjeros que termina el próximo mes de junio, las organizaciones advirtieron que no pueden darse repatriaciones masivas. Yo creo que la República Dominicana antes de pensar en expulsiones o repatriaciones debe comenzar a ver los perfiles que existen en República Dominicana con referencia a la población migrante. Nosotros tenemos muchas cuestionantes sobre lo que ha sido el plan, los resultados que han habido y los tipos de personas que están acudiendo a solicitar que se les regularice sus estatus. Las organizaciones llamaron a todos los sectores de la vida nacional a empezar una cruzada para promover la paz, censurando todo acto que promueva la violencia. Para Super Noticias, Mariluz Núñez.